Puedes levantar tus manos al cielo conmigo y podemos dar la palabra de gratitud a nuestro Señor. Porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre tu misericordia. Por eso te bendecimos, por eso te adoramos en esta noche. Señores, hagamos juntos con esto. Su verdad, oh Dios, yo soy mi poder, yo soy mi poder. Yo soy mi poder, yo soy mi poder. Te adoramos, Señor, Santo, Señor, de gloria y de poder. Toda la tierra está llenando su fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. ¡Gracias! 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 Y saldremos de este recinto Pero saldremos con el compromiso De seguir adorándote De seguir proclamando Que tú eres el Señor de nuestra vida De seguir proclamando Señor Y saldremos con el compromiso